La impotencia de ambas partes reinaba en la sala. El pedido de apelación de la defensa de los tíos y prima de Sharon Paliza quedaba en nulidad y así la pena de cárcel anteriormente dictada se reitera. De otro lado de la sala, Venecia Valdivia, madre de la empresaria asesinada y demás parientes, no podían ocultar su descontento, pues ellos esperaban que se les aplique la pena máxima a los asesinos de la exitosa hija. ¡Malditas perras asesinas! ¡Ladrona! ¡Se ha robado la herencia de mi hijo! ¡Ladrona! Entre insultos y gritos desesperados, los culpables fueron nuevamente encerrados en prisión, luego de haberse escuchado el veredicto final en la sala número 7 de apelaciones del Poder Judicial. Fue el presidente de la Corte Superior de Justicia, Jorge Salas Arenas, quien dio lectura a todo el informe concluyente del caso, además de los puntos en donde la defensa de los Marín Valdivia habían pretendido ampararse para reducir su condena. Fue el presidente de la Corte Superior de Justicia. Quinto modo, confirmar la sentencia apelada en cuanto declaró sueltos a don Javier Marín Bravo, don Javier Barrigo, don Javier Valdivia, Martín Vargas y don Javier Valdivia. Valdivia de la Constitución por elito de extorsión, declaró a Javier Marín Bratway y a doña Vivian Valdivia Vargas coautores del delito de homicidio calificado, imponiéndoles a don Javier Marín Bratway, 30 años de pena de perdida libertad, y a doña Vivian Valdivia Vargas, 25 años de pena de perdida libertad, y por mayoría declaró coautora del delito de homicidio calificado a doña Vivian Valdivia, imponiéndoles al 20 años de pena de perdida de libertad, y asimismo, en cuanto fijó como monto de la reparación civil a suma de 200.000 nuevos soles, que deberán abordar las intenciones de manera solidaria y por favor del policía madre de la gravedad. Esta mañana se repasó lo sucedido el 13 de julio del 2009. Sharon había sido invitada a un almuerzo en casa de sus tíos. Lo que pretendía ser un secuestro terminó en un crimen familiar, donde el móvil fue la envidia de una empresa exitosa. Más adelante, las contradicciones de los tíos y la aparición de nuevos testigos confirmaban su culpabilidad. Luego de una serie de apelaciones infundadas, se concluyó con su sentencia. Javier Marín Bradway fue sentenciado el año pasado a 30 años de cárcel, su esposa Vilvia Valdivia a 25 y Fernanda Marín, hija de ambos, con 20 años. Aquí vemos a madre e hija en el penal a poco tiempo de haber recibido su condena el año pasado en los talleres de manualidades del penal de Socavalla. Su carácter sumiso habría hecho prever de su opción por algún beneficio penitenciario. La sentencia que esta mañana fue confirmada y sin variación, en medios de gritos e insultos, pese a que Javier Marín intentaba autoculparse en su totalidad del crimen y así liberar a su esposa e hija de la falta. Sí, sí, por favor. Gracias, gracias. Sí, sí, estamos satisfechos. Hubiera querido que a Fernanda le pongan más años porque ella es la que ha hecho todo. Ha involucrado a sus padres. Todo lo ha organizado ella. Ella es la que actualmente los maneja en la cárcel, a los papás. Por supuesto, se lo merecen, se lo merecen. Hay que tener piedad con los criminales. No, no es cierto. No, yo no tengo piedad con ellos. No tengo piedad, no tengo piedad. Dios se encargará peor de hacerlos pudrir en la cárcel. Y así se llaman ser cristianos. ¿Con ese testigo, señores? No, eso no. Los perfiles de esta familia asesina quedaban en evidencia. Ya lo demostraron antes. Cero compasión con los de su misma sangre. Ahora el caso de la reina de los antojitos arequipeños quedó definitivamente cerrado. La justicia debe cumplir.